Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Vamos a ver aquí, ahora ya que empiezan a salir, bueno, las plantas silvestres. Ya se va acercando la primavera y más, bueno, con el invierno que ha hecho, que no ha hecho frío apenas. Vamos a ir viendo distintas plantas silvestres medicinales y, como no, alimenticias. Ya sabéis, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Lo decían ya los sabios de la antigüedad. Bueno, esta planta que veis aquí es la acelga silvestre. Aquí la veis. Creo que no tiene confusión. Son unas hojas, digamos, brillantes. No tienen pelos ni las hojas ni los tallos. Y, bueno, es una planta que se pueden aprovechar todas las hojas. Preferentemente cogerlas así antes de que florezcan. Contra más pequeña esté, pues más tiernas serán las hojas y quizá podáis aprovechar más, digamos, la penca de la hoja. Porque quizá si sean ya las plantas muy espigadas, pues empiece a amargar. Entonces ya quizá solo podríais utilizar lo que es la hoja. Esta planta, esta acelga silvestre, como ya os digo de los vídeos de la prima, que quizá, bueno, deje de hacer seguimientos. Bueno, quizá no, que voy a dejar de hacer seguimientos. Y, bueno, pues os iré dando, a los que de verdad os interesen los vídeos, os iré dando distintas aplicaciones de las plantas silvestres. Bueno, y de distintas plantas. Sobre todo, ya digo, a nivel medicinal y alimenticio, pero tanto para nosotros como para nuestras plantas. Por ejemplo, ya que estamos con esta planta, podemos decir que una cocción o una infusión con esta planta puede aportar tanto a nuestro organismo como, digamos, a las plantas, a los cultivos, pues distintos minerales muy beneficiosos para, bueno, para las plantas. Estos minerales son como el magnesio, el potasio, el hierro, el calcio y el fórforo. O sea, cogeis una olla de agua, la ponéis a hervir, le ponéis esta planta y el caldo resultante lo podéis utilizar, ya digo, tanto para vosotros como para vuestras plantas. Esos caldos, esos caldos, os daros cuenta que, por ejemplo, podéis coger esta planta del campo, siempre lavarla muy bien, con unas gotitas de limón y vinagre o incluso un poquito de bicarbonato. Ya digo, estas plantas las podéis utilizar para comerlas y aprovechar el caldo de cocerlas, porque es mejor siempre para comerlas, cocerlas un poquito. Luego las podéis alinear, pues bueno, como cualquier otra acelga, las podéis echar en un guisado, las podéis comer, bueno, con un chorroncito de aceite y de vinagre y unos ajitos picados, pues están muy buenas. O sea, son distintos tipos de aprovechar esta planta, que ya digo, tanto a nosotros como a nuestros cultivos nos va a aportar ese tipo de minerales. Pero al margen, a nosotros, pues nos va a aportar distintas vitaminas, como la vitamina A, como la vitamina C y como la vitamina B9, que es, bueno, una vitamina, digamos, que nos ayuda a crear, por decirlo de alguna manera, por no liarnos, nos ayuda a crear proteínas y hemoglobinas en nuestro organismo. Otra de las facultades que tiene, digamos, esta acelga silvestre es que, bueno, como su nombre científico indica, beta, bueno, esta es la vulgaris y la marítima sería la que se cultiva. Bueno, aunque se cultivan distintas especies, pero todas subespecies de esta, o sea, esta es la auténtica, con un sabor mucho más agradable, más fino, o sea, esta acelga es mucho mejor que la acelga, digamos, cultivada. Y, como os digo, esta acelga silvestre, que se llama científicamente beta vulgaris, pues, bueno, tiene un componente que es la betaína. ¿Y qué es esa betaína? Pues esa betaína es un, digamos, una sustancia que hace que los triglicéridos que podamos tener en nuestro cuerpo se conviertan en lipoproteínas. ¿Y qué son las lipoproteínas? Pues las lipoproteínas, según la ciencia, son, digamos, para que os hagáis una idea, para no liarnos, son como, bueno, unas sustancias que envuelven a, tanto al colesterol malo como a los triglicéridos, o sea, todas las grasas malas del cuerpo, de la sangre y demás, las envuelven para llevarlas a, vaya, para que las echemos, para que las expulsemos de nuestro cuerpo por medio de los excrementos. O sea, daros cuenta, o sea, que tanto, ya digo, los triglicéridos pasan a convertirse en esas lipoproteínas, y esas lipoproteínas son las que atrapan al colesterol. Daros cuenta que el colesterol, el colesterol bueno es eso, una lipoproteína. Y bueno, pues ya sabéis muchachos, con estas acelguitas y unas nueces, pues podéis fácilmente rebajar los niveles de colesterol y triglicéridos en vuestro cuerpo. Unas nueces todos los días, que tienen muchas proteínas de las buenas, y ya sabéis muchachos, ya hemos echado aquí un ratillo, ya hemos visto aquí otra planta, que se puede aprovechar de distintas formas, y eso que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.